Estas respuestas son para Edén Dorantes, Edén te mando un beso, mil gracias. Ya son muchos años cantándole a mi Virgencita de Guadalupe, siempre he sido su fiel devota y yo me acuerdo, si mal no recuerdo, porque probablemente estoy equivocada, pero fue en el año 82, la primera vez que tuve la enorme fortuna de ser invitada a la Basílica a cantarle en este programa que ya es una tradición desde hace tantos y tantos años, por supuesto desde mucho antes que yo hubiese sido invitada. El video por ahí está en YouTube en donde estoy cantando Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor y fue la primera vez que le pude cantar en vivo a nuestra Virgencita. Para mí fue una experiencia inolvidable, en ese momento yo no lo podía creer. La emoción de estar tan cerquita de ella cantándole es muy grande, es muy fuerte y cada año he podido repetirlo interrumpidamente, he tenido la fortuna de cantarle a nuestra Morenita y de ser invitada cada año, así que yo agradezco muchísimo también, por supuesto, a quienes han sido productores de este programa, en este caso don Miguel Ángel Erros, a quien le tengo tanto cariño, que me siga invitando y este año poder volver a estar ahí presente como siempre. Estar este año al lado de mi lucerito, de mi hija, es un regalo enorme. Estoy tan feliz, tan agradecida. Igualmente lo vuelvo a decir con Miguel Ángel Erros, queridísimo amigo, que nos invitó, yo siempre lo digo, ella no es artista y no es que hayamos planeado esto como un lanzamiento y para que la gente la conozca, no, simplemente por el amor que le tenemos a la Virgen y en esta ocasión nos invitó a cantar juntas, sabiendo que ella canta pues también tan bonito y con el corazón. Entonces estar en la Basílica con ella, dedicándole nuestras palabras, nuestra canción a nuestra Morenita y celebrarla de esa forma pues es para mí un privilegio precioso, es un orgullo enorme y lucerito está emocionadísima, agradecidísima de poder compartir este momento, de estar ahí y de vivirlo con tantos millones de mexicanos a través de los televisores, a través del programa. Así que bueno, pues estamos de plácemes festejando a nuestra Morenita. Es diferente cantarle a nuestra Virgencita durante esta contingencia porque, bueno, desafortunadamente no puede haber tantos fieles que quisieran estar ahí en este momento llevándole pues sus regalos, sus rezos, sus oraciones, su agradecimiento y sus felicitaciones. Pero de alguna manera también creo que es una muy linda oportunidad para pedirle a la Virgen que nos cubra con su manto, que nos bendiga a todas las familias mexicanas y a todas las familias del mundo, a todas las personas que están pasando por momentos tan difíciles que no se olvide de nosotros. Así que sí es diferente, es distinto no poder compartir esto con, como digo, millones, millones de fieles que visitan la Basílica cada año, pero pidiendo, pidiendo por la salud de todos los mexicanos y de toda la gente que en este momento necesita de la bendición de nuestra Morenita. Este 2020 pues lo cierro con muchas reflexiones, con una celebración muy linda de mis 40 años de carrera, habiendo planeado y hecho ya el Pop Life, este concierto virtual, el Banda Life que ya viene este sábado 28 de noviembre, el Mariachi Life que vendrá el 18 de diciembre, esa es mi forma de cerrar el año artísticamente, compartiéndolo con el público, por supuesto, compartiendo también estas Mañanitas a la Virgen y bueno, pues pidiendo mucho, pidiendo mucho porque el año que viene sea mucho mejor que este en todos los aspectos para todas las personas, que podamos volver a nuestra antigua normalidad que es la que todos conocemos y la que todos abrazamos y amamos y añoramos y extrañamos, los empleos de todas las personas, que todo pueda volver a como era antes y pues bueno, hay planes para hacer cosas, no quisiera adelantarme hasta no saber cómo se van a dar pues esto, las medidas de prevenciones y demás, esperemos que pronto puedan los escenarios volver a brillar y que pueda volver a estar ahí para hacer presentaciones y visitar otras ciudades y porque en otros países, así que bueno, pues agradecida, agradecida de tener salud, de que los míos estén bien y agradecida también con toda la gente por el cariño tan lindo que siempre me da y que siempre me regala y me acompañan en todo lo que hago, así que bueno, aquí estaremos y aquí seguiremos. Justamente hablando de este Banda Life, me siento muy ilusionada, muy emocionada porque de alguna manera tengo ganas de repetir un poco este éxito que tuvimos con el Pop Life hace unas semanas, fue un concierto que bueno, que para mí pues era una apuesta, es un reto nuevo, yo no conocía lo que era hacer conciertos virtuales, conciertos de esta manera, habré hecho muchos programas de televisión y grabaciones y todo, pero hacer un concierto virtual vía streaming no, pues no lo conocía y espero que en este Banda Life nos unamos muchísimos miles también como sucede en el Pop Life, que podamos disfrutar de muchas canciones, entretenernos, que pueda yo darle un momento de distracción a toda la gente que tanto necesita, pues divertirse un poco y relajarse un poco, olvidarse de tantos problemas, así que gracias de antemano por estar, todavía están los boletos disponibles a través de iticket.mx por si alguien todavía no los tiene, así que ahí nos veremos, nos vemos el sábado 28 de noviembre a las 9 de la noche hora de Ciudad de México y yo espero que la pasemos increíble, gracias de antemano por estar ahí. Mil gracias Edén, un beso para todo el público lindo, nos veremos muy prontito en lo que viene, en estos conciertos virtuales y también en nuestras Mañanitas a la Virgen, en las que la felicitaremos y le pediremos por la salud de todos. Gracias.